Ya No es tan grande tampoco En realidad solamente he jugado a los Skywars aquí Vámonos Diez segundos No veo a nadie Bueno Yo voy a intentar pillar las cosas Para no quitarte Vale, lo he cogido todo Lo he cogido todo Y me quitan a mi, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¿Te están pegando? No, estoy en el centro Yo también Repire No tengo arma Uy, ¿qué pasó? ¿Qué suena así? Ah, no, 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 sorry Acá hay otro cofre Solamente tengo flechas No, no hay nada Mira, mira, es que es súper chico el mapa Súper chico Si estamos todos acá en el centro prácticamente Estamos en merced Me persiguen, me persiguen Sí, 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 sí No tengo hacha, no tengo nada para defenderme No, no, no Me metió Creo que Creo que 30 segundos Voy a pegarle, voy a pegarle Para ver si Si le da miedo Toma, toma, puto Es que no pierde No, no, ahí se va, ahí se va Ahí se va, se va Eh, ya, me dieron mi espada Me dieron mi espada, bueno Eh, a mí me dio un hacha Un hacha de piedra No, de madera Que yo lo mejore, creo Por eso De hecho me dieron Sí, me dieron una espada de madera Y un casco de oro Mira, mira, mira Estaca solo Estaca solo Mira, 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 mira ¿Qué viene? ¿Qué tiene? Una espada de... Uh, cuidado Tiene ocho de vida Buena, buena, buena Uh, lol Eh, viene alguien enfrente, enfrente Se va, se va Se retira ¿Pero hay que espiar? Espera, espera No puedo ver todavía Si tienes un arco O querés que yo te dé la flecha Oye, pero No puedo salir Voy a saltar Listo A ver, espera Voy a ver acá Tengo esto Esto para afuera Tengo esto para afuera Tengo esto Me cago en la... Está arriba, está arriba Está encima de nosotros Sí, sí, sí ¿Tení arco y flecha? Tengo flechas ¿Quieres? Eh... Yo no tengo arco Eh, no, no tengo arco tampoco Uh, lol ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Arriba, arriba del todo Eh, espera, tengo... No te quedes quieto No te quedes quieto No, no, pero no nos pilla acá No tiene ángulo Creo vaya Pues me voy a quedar con las flechas Que siga tirando flechas Lol Si nos ve Mira, mira Acá sí que no tiene ángulo Tení... A ver, ven Ay, mira Toma Espera, ¿dónde estás? Creo que se ha tirado Toma Se ha tirado Espera, espera Eh, toma Ah, no, ya tenía ahí de esto Toma Ah, no, no se... Un arco Un... Ah, pero ya... Lol, 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 lol Eh, espera, espera Está atrás mío Está atrás mío Está atrás mío Ahí está Uh, me estaba pegando Estaba por acá Ah, que aquí hay un... Lol, lol Mira, mira, mira Espérate, quedémonos acá Quedémonos acá Deja... Repartamos las cosas Tengo... Toma Vale, vale Esto sí Tengo arco encantado Perfecto Tengo... Toma Unos pans para ti Mira Mira, mira A ver lo que dice Ah, no, espérate Los pillo otra vez Toma Lol, ¿dónde están? ¿Los pillaste? Sí, sí, sí Los sexy A ver Eh... Tení flecha ¿Tení arco? No Oye, mira, 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 mira Espera, espera Vine alguien acá ¡Lul! Ahí va ¡Lul! Me quedé Me quedé a... Le fui a darle de hostias Y aparecé aquí Sí, yo me quedé a... A tres corazones Estoy hasta el lori Ahí va, creepers Creepers Cuidado, cuidado ¿Dónde está? Vente para acá Vente para acá Es que tiene una espada encantada Es que tiene una espada encantada Porque se me ha cambiado la espada ¡No, no, 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 no Mira, se quedó a cuatro de vida Si lo hacíamos bien ¡Aaah! Qué mala Qué mala Pero mira Yo igual tenía uno o dos No sé Me metí igual Está encantado Sí, tienen... ¿Por qué todos tienen esta encantada?